Música Pues buenos días, les agradezco que nos acompañen en esta sesión agradezco también al ingeniero Norberto que está aquí con nosotros y vamos a ver nuestro segundo módulo lo que todo empresario debe saber en materia fiscal y estaremos abarcando este temario en primera vamos a preguntarnos y a respondernos por qué pagamos impuestos vamos a ver algunos principios de derecho fiscal entonces vamos a ver un panorama de manera genérica del porqué de los impuestos, el porqué de las obligaciones qué puede y qué debe hacer el contribuyente y qué puede y qué debe hacer la autoridad y cuáles son las facultades que tiene qué puede hacer el SAT, como les decía, qué puede hacer el contribuyente vamos a conocer cuáles son nuestras principales obligaciones fiscales por supuesto que en cuatro horas no podríamos abarcar a detalle cuáles son las obligaciones fiscales o la mecánica pero sí podemos tener una idea muy clara acerca de las principales obligaciones y también cómo podemos hacer equipo con el contador vamos a hablar acerca de las responsabilidades que existen en el fisco porque a veces no nos queda muy en claro quién es responsable de las obligaciones fiscales y vamos a terminar un poquito hablando sobre cómo poder revisar nuestra situación fiscal y cómo nos afecta actualmente la ley de lavado de dinero entonces es un tema bastante amplio, complejo un poquito árido en muchas ocasiones la cuestión tributaria sin embargo cuando lo empezamos a entender y cuando lo empezamos a abordar vemos que es muy interesante entonces vamos a partir de la base constitucional ¿por qué pagamos impuestos? ¿de dónde viene esta obligación? y bueno vamos a decir que hay una base constitucional y el artículo 31 fracción cuarta señala que es obligación de todos los mexicanos contribuir para el gasto público así de la federación como el distrito federal o los estados o municipios en que residan o residamos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes este es el principio o el fundamento legal de por qué pagamos impuestos está en la constitución pero yo quiero hacer dos comentarios el primer comentario está relacionado con el fundamento legal que es un fundamento que se encuentra en la constitución a partir de aquí se desglosa y se deriva todo nuestro esquema tributario y aquí vamos a hacer algunas menciones algunos principios que los estudios nos señalan que se encuentran en este artículo el primer principio es el gasto público nosotros debemos contribuir es decir los impuestos las contribuciones, los tributos deben ser exclusivamente para el gasto público ¿el gasto público de quién? pues de la federación, de los estados, el distrito federal y los municipios el segundo principio es el de la proporcionalidad el tercer principio es el de la equidad y el cuarto principio es el de la legalidad es decir, yo solo debo pagar impuestos en función a estos cuatro principios el principio del gasto público por eso es importante la ley de ingresos que cada año se da a conocer el gasto público en segundo lugar que sean los impuestos proporcionales equitativos y que estén apegados a una ley esa es la parte legal el fundamento por el cual pagamos impuestos ahora, hay muchas teorías y muchas doctrinas del por qué debemos pagar impuestos la más conocida es la teoría contractual es decir, que pagamos impuestos porque recibimos un beneficio por parte del Estado de hecho, los anuncios de la televisión el discurso de los políticos las entrevistas que escuchamos de los funcionarios hacen referencia a esto incluso podemos ver las campañas de publicidad que hacen mención a la teoría contractual es decir, que es una especie de contrato donde nosotros le damos dinero al Estado y el Estado el contribuyente ¿no? y el Estado y el Estado nos da servicios servicios e incluso he escuchado en algunas entrevistas o hemos visto algunos anuncios donde dicen pues quieres calles pavimentadas paga impuestos vi apenas un un espectacular un anuncio donde estaba una calle con baches y una calle así bien bonita pavimentada alombrada, etc. y decía sin pago de impuestos con pago de impuestos bueno, en primera eso sería muy este muy cuestionable porque se paguen o no se paguen impuestos seguimos viendo que hay una carencia de servicios sin embargo esta teoría la verdad es que cuando empezamos a estudiar ha sido ya muy superada porque no existe una manera de recibir un un beneficio contractual y directo por el pago de los impuestos entonces aunque es muy popular y populista y fácil de este de explicar lo cierto es que cuando estudiamos a fondo vemos que esta teoría contractual del pago de los impuestos pues no soporta para explicar el por qué debemos pagar los impuestos hoy en día la que más respaldo tiene por parte de los investigadores es una teoría que le llaman de supervivencia simplemente porque si no pagamos impuestos no existe estado si no existe estado no existe sociedad y no sobreviviríamos ¿no? entonces sin ahondar mucho en la cuestión dogmática acerca del por qué pagamos impuestos bueno pues diríamos que la más popular y la que van a estar escuchando ustedes siempre o frecuentemente en los anuncios en este entrevistas o en pláticas con funcionarios van a hacer mención a que pagamos porque recibimos pero no siempre que pagamos vamos a recibir por ejemplo si se va el suel se va el pago de nuestros impuestos en sueldos de funcionarios que no tienen ningún beneficio para mí como contribuyente pues aquí se estaría rompiendo esta teoría o esta doctrina de la teoría contractual entonces simplemente pagamos impuestos porque si no no sobrevivimos como sociedad regresamos esta sería la parte de la teoría y en la parte legal pues decíamos que hay cuatro principios el del gasto público primero tenemos que saber que los impuestos todos los impuestos deben ir destinados al gasto público aunque vemos que en la práctica no siempre es así y empezamos a encontrar una serie de incoherencias como vamos a estar mencionando durante esta mañana el segundo principio es el de la proporcionalidad y la proporcionalidad también está mal manejada incluso en los anuncios que estuvieron haciendo en este año en la televisión no sé si ustedes los llegaron a ver donde salía dos salía una escena donde habían dos personas y uno empezaba a hablar de los impuestos y les decía que te preocupas si el que gana más que pague más porque es justo si si vieron esa campaña no ok aquí si si la vieron este y es la idea que nos están vendiendo el que gana más que pague más pero nos están hablando hoy en día de una progresividad no de una proporcionalidad la proporcionalidad la encontramos con un porcentaje de nuestra utilidad ahorita vamos a hablar de la mecánica básica de la determinación de los impuestos es proporcional cuando hay es un porcentaje entonces si yo gano mil y pago el 10% entonces es proporcional a los 10 a los mil que gano me explico es el 10% si alguien gana 10 mil otra persona gana 100 mil o 500 mil es proporcional si está basado con un porcentaje sobre la base de otra manera sería progresivo y algunos estudiosos han dicho que incluso hoy en día nuestro sistema jurídico tributario pues es inconstitucional porque lo que nos manda lo que nos marca este artículo 31 fracción cuarta es que debe ser proporcional y no siempre es proporcional sino más bien es progresivo ok equitativo es decir que todos trato igual a los iguales si alguien tiene un negocio y le dan un trato diferente a otra persona que tiene un negocio igual o una actividad igual entonces ya no sería equitativo es decir si tú y yo nos dedicamos a la misma actividad debemos recibir el mismo trato los mismos privilegios y tener las mismas obligaciones de otra manera no sería equitativo y el cuarto principio el principio de legalidad dice que debemos pagar todo esto o debemos contribuir de la manera que esté en las leyes es decir no estamos obligados a pagar una contribución un impuesto si no se encuentra en las leyes ok entonces aquí es un resumen de lo que les está diciendo vamos a hablar sería muy amplio y no nos daría tiempo y nos podríamos perder un poquito si hablamos de más contribuciones entonces nos vamos a enfocar básicamente a dos lo que es el impuesto sobre la renta y el IVA ok entonces como debemos contribuir al gasto público de la federación los estados y los municipios ya decíamos de la manera proporcional y legislativa que de la que dispongan las leyes ahora las principales este material de cualquier forma está en su correo las principales disposiciones legales que debe conocer un contribuyente claro no hace falta que las estudiemos a fondo que las estudiemos de manera analítica y detallada en la sesión pasada les comentaba que yo lo veo con el siguiente ejemplo es como un piloto de carreras y su equipo que tiene en los pits o sea el piloto va conduciendo va manejando va compitiendo como lo hace un empresario un contribuyente con sus sus actividades con su empresa con su negocio pero necesita un equipo especialistas que le dejen la máquina del motor súper bien de igual manera este nosotros debemos hacer equipo con los contadores con los abogados fiscalistas pero si es importante que conozcamos algunas cuestiones elementales de estas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de la ley del impuesto sobre la renta de la ley del IVA de la ley del IMSS de la ley del Infonavit del código fiscal de la federación ahorita vamos a estar hablando bastante acerca del código fiscal de la federación de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita coloquialmente conocida como la ley antilavado porque a lo mejor decimos oye pero pues a mí que tiene que ver la ley antilavado con lo que yo hago bueno tiene que ver muchísimo con todas las personas que tienen alguna actividad económica la ley federal del trabajo y la ley federal de los derechos del contribuyente si nosotros estamos realizando una actividad económica si nosotros tenemos una empresa si nosotros somos contribuyentes debemos tener una sólida cultura legal sobre estas disposiciones lo principal e insisto no se trata de que las conozcamos a detalle y todas las mecánicas pero si los principales conceptos que encontramos en estas nueve dispositivos legales porque estudiando esto nosotros vamos a tener un panorama muy claro acerca de nuestras obligaciones de cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones de una mejor manera de cómo podemos hacer un gran equipo con nuestro contador con nuestro asesor fiscal y de cómo podemos identificar cuáles son nuestras obligaciones en repetidas ocasiones me he encontrado con situaciones de que un contribuyente pues empieza a tener problemas fiscales y no tenía ni idea de cuáles eran sus obligaciones o sus derechos de cómo estaba cumpliendo porque pues no había tenido un acercamiento con lo que se encuentra en estas en estas leyes ok vamos a estar comentando un poquito de la mayoría de ellas pero en especial nos vamos a centrar en el código fiscal de la federación y para no adelantarme pues ahorita les comento por qué nos vamos a centrar muchísimo en el código fiscal de la federación bueno el código fiscal de la federación es un dispositivo legal normalmente ustedes pueden ver lo que se conocen como agendas donde traen todas las leyes fiscales o las principales leyes fiscales y siempre van a encontrar que viene el código fiscal de la federación entonces ¿qué es el código fiscal de la federación? el código fiscal de la federación es un conjunto de dispositivos legales que vamos a decirlo de una manera muy práctica regulan la relación entre las autoridades y los contribuyentes tiene que haber unas reglas del juego nosotros cada vez que vemos un partido de fútbol pues ya sabemos que existen reglas existen tiempos movimientos permitidos no permitidos ahorita que está tan de moda el fútbol por el mundial bueno pues déjenme hacer este este ejemplo poner este ejemplo hacer este comparativo entonces en el código fiscal de la federación encontramos en primera instancia las reglas del juego y a partir de este momento vamos a empezar a usar un término entre el sujeto activo ¿quién es el sujeto activo? las autoridades fiscales ¿ok? las autoridades fiscales en materia fiscal se le conocen como sujeto activo y el sujeto pasivo ¿el sujeto pasivo ¿quiénes son? pues nosotros los contribuyentes gobernados este somos quienes se le conoce como el sujeto pasivo entonces si decíamos que el artículo 31 nos señala que debemos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes bueno pues empezamos debemos empezar por conocer el código fiscal de la federación porque el código fiscal de la federación establece las reglas del juego otra cuestión que tiene el código fiscal de la federación es que ahí vamos a encontrar los principales conceptos que entendemos que entendemos por contribuciones que entendemos por domicilio fiscal en fin los principales conceptos que se manejan en materia tributaria en materia fiscal los encontramos en el código fiscal de la federación contiene contiene también los derechos y obligaciones de los contribuyentes aunque como les mencionaba en esta lámina existe una ley que se llama ley federal de los derechos del contribuyente por eso quise poner acá el código fiscal de la federación aunque el código fiscal no es el fundamento de los impuestos de los tributos de la materia fiscal sino la constitución sin embargo el código fiscal es el que establece les decía las reglas del juego entonces ya sea para impuestos como el IVA o el ESR o aportaciones de seguridad social y para todos los el ejercicio de las facultades de las autoridades pues todo está regulado en el código fiscal de la federación entonces es muy importante y creo que debe haber una promoción muy fuerte en cuanto a la cultura fiscal las reglas del juego están cambiando en materia fiscal y estoy convencido de que hoy en día quien sea contribuyente debe empaparse y tener una sólida formación en materia fiscal y debe empezar por conocer la parte del código fiscal de la federación entonces decíamos que contiene los derechos y obligaciones de los contribuyentes aunque cuando estudiamos el código pues casi casi lo volteamos y lo exprimimos lo sacudimos y vemos que no le salen muchos derechos más obligaciones pero bueno hay incluso un capítulo que así se llama de los derechos y obligaciones de los contribuyentes y pero bueno vamos a ver ahorita que existe una ley especial que se llama ley federal de los derechos de los contribuyentes también contiene las facultades de las autoridades fiscales que es lo que puede hacer la autoridad y regula también sus actuaciones les pone un marco de actuación les pone unos límites les pone periodo les pone plazo les pone procedimientos donde los encontramos en el código fiscal de la federación recordemos que estamos obligados a pagar impuestos de la manera que dispongan las leyes y también regula los procedimientos entre las autoridades y los contribuyentes bueno tu autoridad me vas a revisar tiene que estar regulado como es el procedimiento yo particular quiero solicitar quiero realizar alguna promoción bueno también está regulada la manera en como se realizan los procedimientos entre las autoridades y los contribuyentes entonces del código fiscal vamos a estar mencionando algunos artículos que es importante que los conozcamos y que tengamos una idea general del código entonces vamos a hacer una primera mención artículo quinto del código fiscal de la federación y bueno yo les si ustedes tienen oportunidad de tener un código ahí donde se encuentren pues les invito a que lo subrayen y a que lo lean yo aquí les voy a pedir a ver quien me hace favor de leer el artículo quinto lo pueden leer con el micrófono a ver ah si ahí debe estar prendido disposiciones de aplicación estricta las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas así como las que fijan las infracciones y sanciones son de aplicación estricta se considera que establecen cargas de los particulares las normas que se refieren al sujeto objeto base tasa o tarifa el siguiente para por favor interpretación de las normas y supletoriedad las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica a falta de normal de norma fiscal expresa se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal ok este artículo es muy importante y nos establece una base en materia tributaria aquí nos señala que las disposiciones fiscales y aquí dice que establecen cargas a los particulares en el siguiente párrafo dice las otras disposiciones fiscales entonces aquí en el primer párrafo nos habla de las que establecen cargas a los particulares y en el siguiente párrafo nos dice las otras disposiciones fiscales ok entonces ¿cuáles a qué disposiciones establece el primer párrafo? a las que fijan bueno dice también así como las que señalan excepciones o fijan infracciones y sanciones son de aplicación estricta ¿qué se refiere esta de aplicación estricta? que exclusivamente lo que se encuentra en el texto de la ley es lo que me pueden aplicar ¿me explico? no se puede hacer una aplicación extensiva comparativa restrictiva etcétera ¿me explico? es decir si aquí dice algo tal como está si aquí me señala un este procedimiento tiene que ser estrictamente de la manera en como se encuentran las leyes no puede haber una variación ¿ok? dice se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren a cuatro elementos sujeto objeto base tasa o tarifa es decir sujeto ¿quién es el que debe pagar ese impuesto? ¿me explico? por ejemplo en la cuestión del ISR bueno pues quien realiza los supuestos que se encuentran normados en la ley del ISR en la ley del IVA bueno pues quien realiza los actos o actividades que se encuentran en la ley del IVA es decir ¿quién debe pagar el impuesto? el objeto ¿por qué razón debes pagar ese impuesto? si yo estoy en los supuestos de insisto de la ley del IVA o de la ley del ISR bueno ese es el objeto que está grabado la base es la diferencia de una manera muy básica la diferencia entre los ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas me da una base es muy muy sencillo bueno o más bien puesto de una manera muy sencilla por supuesto que tiene sus bemoles tiene bastantes vericuetos para llegar a determinar una base o puede llegar a tenerlos puede ser muy sencillo o puede ser un poquito complejo también dependiendo si es persona moral persona física las actividades que realiza si tiene objetivo un propósito de lucro o no pero bueno esa es la base y la tasa o tarifa bueno pues vamos a dejarlo para efecto de esta plática en el porcentaje que debe pagar sobre qué sobre la base los impuestos no se pagan sobre los ingresos se pagan sobre la base y el entonces este artículo quinto vale la pena que lo tengan ustedes bien identificados que entiendan el concepto si tienen algún código por ahí bueno pues que lo que lo subrayen y que lo que les he venido diciendo aquí el propósito es que podamos hacer un equipo con nuestro contador y pues ustedes se puedan sentar con su contador y hacer algunos comentarios para que les aclare un poquito más el concepto si es que tienen este alguna inquietud si les surge alguna inquietud pero bueno aquí de lo que debemos recordar es que el artículo quinto nos habla de dos tipos de disposiciones fiscales las que son de aplicación estricta y las que si permiten alguna interpretación comparativa es decir todo lo que no tiene que ver con sujeto objeto base taso tarifa se encuentra en el siguiente párrafo donde si nos permite algún otro medio de interpretación dice siempre y cuando no sea contrario a la naturaleza del derecho fiscal ok si hay alguna situación que no se encuentra normada que no la encontramos exactamente como lo estamos viviendo bueno pues se aplican otras disposiciones del derecho siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza del del derecho fiscal ahora hay otro artículo importante que es el artículo sexto el artículo sexto básicamente nos habla de la causación la causación es el momento jurídico en el que nace la obligación de pagar el impuesto ¿me explico? eso lo conocemos como causación y lo encontramos en el artículo sexto aquí el artículo sexto del código nos señala que la causación será conforme se realicen las situaciones previstas en las leyes fiscales es decir aquí si nosotros nos ponemos a leer por ejemplo la ley del impuesto sobre la renta pues encontramos algunas situaciones por ejemplo pago por reparto de dividendos digamos ok bueno ¿en qué momento nacerá la obligación de pagar el impuesto por pago de dividendos? pues en el momento en que se realicen las situaciones previstas en las leyes fiscales y ese fenómeno se conoce como causación y es importante que tengamos estos conceptos porque en la medida que nos adentremos un poquito en la materia fiscal bueno pues la causación juega un papel un rol muy importante en el pago de los impuestos ¿en qué momento nace la obligación de pagar impuestos en el momento en que realizo las actividades que se encuentran previstas en las leyes y eso se conoce insisto como causación otro concepto muy interesante que se encuentra en el artículo sexto nos señala que las contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación vean pero les son aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad ¿a qué se refiere esto? vamos a a ver algo porque aquí incluso frecuentemente encuentro confusión incluso con algunos colegas pero el artículo sexto nos señala dos cosas nos habla de las contribuciones y después nos habla de las normas sobre procedimiento y aquí vamos a poner un ejemplo vamos a suponer que realizamos una actividad en el ejercicio de 2012 vamos a suponer entonces en el 2012 yo tuve mi causación es decir en este ejercicio realicé las situaciones que estaban en la ley compré vendí renté importé etcétera lo que está regulado yo lo hice en el 2012 ajá y las contribuciones se causan y se calculan se determinan conforme a las leyes de 2012 sin embargo llegamos a 2014 ajá y aquí nos van a hacer vamos a llamarle una auditoría y ahorita ya ven que vienen las revisiones electrónicas en el 2012 no existían las revisiones electrónicas pero en 2014 sí existen las revisiones electrónicas entonces las normas sobre procedimiento se aplicarán las que estén vigentes ¿me explico? es decir yo no le podría decir a la autoridad oye espérate tú me estás revisando 2012 y en 2012 no existían las revisiones electrónicas no me puedes hacer una revisión electrónica incluso les decía algunos se se confunden con la retroactividad de la ley porque si no me estás aplicando de manera retroactiva la ley aquí no se está aplicando de manera retroactiva y si tiene una lógica porque las contribuciones la determinación de las contribuciones son en base a las normas que estaban vigentes cuando se realizó el fenómeno conocido como causación vamos a suponer solo por ejemplo por una cuestión este didáctica vamos a suponer que aquí la tasa del ISR en el 2012 era del 20% y aquí en el 2014 ahora es del 30% ¿me explico? habría retroactividad si nos dijeron oye te voy a revisar 2012 pero te voy a aplicar el 30% ahí si diríamos oye espérame me estás aplicando de manera retroactiva y me estás afectando porque en 2012 la tasa era del 20% eso si se queda ¿me explico? sin ningún problema es decir las contribuciones se determinan con las reglas vigentes al momento de su causación pero normas de procedimiento se aplican las que estén vigentes al momento en que se apliquen ok entonces quedó claro este concepto ok el artículo sexto tiene otro par de conceptos interesantes y uno nos señala que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo es decir el determinar cuántos impuestos debes pagar le corresponde a cada contribuyente no le corresponde a las autoridades las autoridades lo hacen de manera extraordinaria cuando el contribuyente ha incumplido o no se ha pegado a la norma que está en la ley entonces corresponde a los contribuyentes la determinación de sus propias contribuciones cada uno de nosotros es responsable por determinar nuestras propias contribuciones aquí aunque ahorita lo vamos a ver acerca de la responsabilidad solidaria pero a final de cuentas el que debe responderle a las autoridades fiscales es el contribuyente y esta es una cuestión ineludible y nos señala nos habla también de la época de pago la época de pago dice que hay dos épocas de pago la que señala las leyes y si no señala ninguna fecha la ley siempre será el día 17 del mes siguiente por eso les decía que el código fiscal establece las reglas del juego que es lo que sucede si no hubiera un un código un dispositivo que agrupara todos los procedimientos entonces todas las leyes serían repetitivas y serían mucho más grandes porque cada ley la ley del ISR tendría que decir ok se entiende por causación esto se entiende por la fecha de pago es esta y la ley del IVA tendría que decir lo mismo me explico la causación se entiende por causación esta la fecha de pago es esta y así todas las leyes tendrían que contenerlo entonces que es lo que hicieron fue decir bueno para no repetir aspectos generales pues los concentramos en un en una sola en un solo código como es el caso del código fiscal de la federación otro punto importante el domicilio fiscal recuerden que las leyes fiscales siempre nos van a hablar de dos tipos de personas las personas físicas es decir el individuo la persona en sí misma como nosotros ¿verdad? y las personas morales las personas morales son las sociedades ya sean con fines de lucro o sin fines de lucro pero las la más conocida bueno pues es la sociedad anónima pero también existen las de responsabilidad limitada o las asociaciones o sociedades civiles el grupo de personas que se constituyen en una empresa se les conoce como personas morales entonces aquí el artículo 10 nos habla del domicilio fiscal tanto de personas físicas como de personas morales y esto es importantísimo el domicilio fiscal es un aspecto esencial en materia tributaria donde es cuál va a ser el domicilio donde las autoridades pueden ir a ejercer sus facultades bueno en el caso de las personas físicas para actividades empresariales el local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios es decir el concepto básico es donde realizas tus negocios si me explico ese es el concepto básico el lugar donde tú realizas tus negocios bueno pues ese es tu domicilio fiscal si tienes otras actividades porque aquí nos está hablando de actividades empresariales actividades empresariales si tenemos otras actividades de local donde desempeñen sus actividades si no cuentan con un local solo en el caso de que no cuenten con un local entonces será su casa habitación y si no son localizados o no han señalado domicilio se considerará el manifestado a las entidades financieras es decir tú estás desaparecido con el con el SAT pero tienes una cuenta bancaria el domicilio que le hayas dado a los bancos para abrir tu cuenta bueno ese se va a considerar tu domicilio fiscal entonces anteriormente hace algunos años y todavía mucha gente platico con ellos y traen la idea de que dicen no pues manejo la cuenta a nombre de mi hijo y doy el domicilio de mi mamá y hoy en día eso no funciona y es lo peor que puede suceder para un contribuyente lo mejor es estar transparente dar el domicilio y demás y a final de cuentas quienes y más con esta ley que le vamos a llamar así por efectos prácticos la ley antilavado bueno pues ahora los bancos son muy escrupulosos en la apertura de cuentas bancarias antes era muy fácil a mí todavía me tocó ver cuentas bancarias abiertas a nombres de Francisco Pantera o sea Pancho Pantera así de verdad yo vi esas cuentas de algunos contribuyentes que iban al banco y las abrían facilísimas porque no era muy laxo era muy relajado el sistema bancario dejaban abrir cuentas hoy en día ya no entonces hay mucho control y a final de cuentas quien esté realizando operaciones económicas pues va en algún momento va a tener que ir a depositarlas al banco el uso efectivo se restringe cada vez más y bueno ese domicilio que se le dio a las entidades financieras será el domicilio fiscal de la persona física en el caso de personas morales el lugar donde se encuentre vean que dice la administración principal del negocio es decir una empresa que a lo mejor tiene operaciones en una bodega en un local que ahí compre vende produce presta etcétera pero ahí no lleva la administración a lo mejor la administración donde pagan cobran registran la contabilidad hacen los movimientos bancarios a lo mejor está en monterrey en el corporativo está en monterrey o en guadalajara o en el distrito federal bueno pues el lugar donde se encuentra la administración principal del negocio ese se entenderá que es su domicilio fiscal de las personas morales entonces esto lo encontramos en el artículo 10 del código fiscal de la federación otro artículo que debemos tener presente es el artículo 12 y este artículo 12 del código fiscal de la federación nos habla de plazos y términos entonces qué días se van a computar cuando tenemos un plazo para cumplir con una obligación bueno pues no se cuentan sábados domingos ni las fechas que se encuentran aquí marcadas esto es cuando los plazos sean en días a veces recibimos un requerimiento oye no me has presentado tu declaración del pago provisional correspondiente al mes de marzo te doy un plazo de 15 días para que me la presentes por decir algo ok entonces 15 días como los cuento bueno pues no voy a contar ni sábados ni domingos ni los días que están acá sin embargo cuando nos den un plazo por periodo o nos fijen una fecha se van a tomar en cuenta todos los días si recibiéramos un plazo donde nos dijeran tienes dos meses o tienes para entregármelo el 30 de junio una fecha entonces se cuentan todos los días me explico esa es la diferencia que hay para el cómputo de plazos y nos los marca este artículo 12 y nos señala también acerca de días y horas para efectuar diligencias por parte de las autoridades dice que tiene que ser en días y horas hábiles si una autoridad viene y pretende realizar una diligencia en mi domicilio bueno pues tendrá que ser en días y en horas hábiles ok eso está en el artículo 13 ahí no se los puse pero póngale eso está en el artículo 13 del código fiscal ahora en qué horario puede venir a ejercer sus actos de molestia a molestarme jurídicamente así se le conoce actos de molestia cada vez que la autoridad viene y realiza una diligencia se le conoce como actos de molestia bueno puede venir entre las 7 y media de la mañana a las 6 de la tarde las 18 horas pero ojo si una diligencia inicia en horas hábiles o sea a lo mejor empieza a las 5.50 y termina a las 7 es legalmente válida no podría iniciar a las 6 con un minuto ya no podría este iniciar sus sus facultades pero se inicia en horas hábiles y termina en horas inhábiles esa se considera legalmente válida y únicamente se pueden habilitar días y horas hábiles cuando así lo exija la naturaleza propia del negocio si es un restaurante que solo abre sábados y domingos o un salón de fiestas por ejemplo está cerrado y solo abre sábados y domingos bueno entonces la autoridad puede habilitar sábado y domingo porque únicamente a esa hora por la naturaleza propia del negocio lo puede encontrar ok después señala que que entendemos por actividades empresariales empresa y establecimiento aquí en el artículo 6 a ver donde lo vi bueno ahorita regreso por acá actividades empresariales empresa y establecimiento y nos señala que debemos entender por actividades empresariales todas las que son comerciales industriales agrícolas ganaderas de pesca o silvícola nos dice también que debemos entender por empresa la persona física o moral que realice actividades empresariales es decir si yo estoy comprando y vendiendo entonces a mí para efectos fiscales se me considera como empresa eso es una empresa y establecimiento cualquier lugar de negocios donde se realicen estas actividades entonces el código fiscal de la federación les decía da algunos conceptos que debemos conocer todos para que sepamos bueno cuál es el domicilio o cuáles serían por ejemplo las consecuencias o las implicaciones no consecuencias las implicaciones fiscales de empezar a de prestar a lo mejor tu cochera para que alguien tenga ahí este venta al público bueno pues ese ya va a ser un domicilio fiscal ajá bueno este cuadro lo vamos a estar mencionando durante toda la sesión y este es elemental que lo entendamos este nos maneja no es decir cuando nosotros estudiamos lo que se conoce como relación jurídico-tributaria entendemos en gran medida lo que es el pago de los impuestos ok empezamos definiendo o reflexionando un poquito acerca de esto relación jurídico-tributaria es la relación que existe entre el sujeto activo ya habíamos dicho quién es el sujeto activo el sujeto activo pues son las autoridades fiscales en este caso es el estado el gobierno como lo queramos ver pero específicamente las autoridades fiscales sobre todo para efectos de esta plática así lo vamos a dejar como las autoridades fiscales y el sujeto pasivo pues decíamos es el contribuyente el gobernado el ciudadano bueno entonces si hablamos de una relación jurídico-tributaria bueno pues una relación es algo que se da entre dos o más personas hay una relación decimos que hay una relación de comercio hay una relación política hay una relación industrial etcétera bueno es que existe una interacción la relación de los impuestos pues se da entre las autoridades y los contribuyentes y después nos habla de algo esencial no es una relación tributaria porque recuerden que el tema de los impuestos es un tema muy sensible es un tema muy delicado el tema de los impuestos de los tributos han marcado la historia de la humanidad en revoluciones en guerras insurrecciones este en toda una serie de de movimientos políticos muy fuertes ¿por qué? porque el tributo la imposición de un tributo es el sello característico de la sumisión de la imposición cuando llegaba a un pueblo y conquistaba otro que era lo primero que hacían sin ponerles tributos o sea ya te gané la guerra ahora tú me tienes que pagar a mí para que yo viva bien ¿me explico? ese es el origen de los tributos era la sumisión la conquista por eso es que nosotros no tenemos una relación tributaria tenemos una relación jurídico tributaria ¿por qué jurídico? porque está basado en leyes ¿se acuerdan que lo primero que comentamos fue el artículo 31 fracción cuarta de la constitución donde dice que vamos a pagar impuestos ¿cómo? de la manera que dispongan las leyes entonces es una relación jurídica y eso tiene muchas implicaciones porque en el momento que las autoridades dejan de apegarse a lo que está en las leyes en ese momento se está convirtiendo en una relación tributaria en una relación inconstitucional en una relación de sumisión de poder de abuso de autoridad por eso es tan delicado esto que lo primero que debemos tener muy claro es que esta relación de tributación tiene una característica es una relación jurídica ¿por qué? porque está basado ¿en qué? pues en leyes si está en una ley voy a pagar impuestos de la manera en que está definido claramente en la ley si no está en la ley no lo voy a pagar ¿ok? no estoy obligado a pagar bueno vamos a hacer un planteamiento nosotros como sociedad incluso les decía que hoy en día la teoría del por qué pagamos contribuciones más aceptada es la teoría de la supervivencia hay muchas teorías la más común es la teoría contractual pero esa teoría cuando la estudiamos a fondo pues caemos en la cuenta como dicen los estudiosos los dogmáticos que se meten de lleno a estos asuntos que la teoría contractual no explica o no justifica el por qué pagamos impuestos porque no siempre recibimos algo a cambio por pagar impuestos es una cuestión de supervivencia no sobrevivimos como sociedad si no hay pago de impuestos entonces esa misma supervivencia búsqueda de la supervivencia como sociedad ¿a qué nos orilló? a organizarnos y establecer un ente rector de la sociedad al que vamos a denominar como estado ok entonces nosotros como sociedad dijimos bueno aquí es una pachanga si cada quien hace lo que quiere va a ser un caos entonces necesitamos poner un ente rector de todos nosotros y le vamos a llamar estado el estado le vamos a dar le vamos a conferir nosotros como particulares al estado le vamos a dar lo que se conoce como potestad tributaria a ti estado te voy a dar el poder de cobrarme impuestos eso se conoce como potestad tributaria el estado es el único depositario de la potestad tributaria no puede venir una persona un particular a cobrarnos impuestos ninguno de nosotros lo aceptaríamos porque sería entonces una relación tributaria no puede venir la Volkswagen o Walmart o ninguna empresa a cobrarnos impuestos el único que nos puede cobrar impuestos es el estado y por qué no los puede cobrar porque nosotros como sociedad decidimos darle la potestad tributaria el poder de imponernos impuestos ok pero le pusimos una condición le dijimos haber estado te voy a dar la facultad te voy a dar el permiso de cobrarme impuestos si y solo si lo haces basado en una ley o sea en una norma tributaria no me puedes cobrar impuestos si no está basado aquí en una ley en una norma tributaria esta norma tributaria contiene básicamente lo que se conoce como hecho imponible es decir la situación prevista en las leyes aquí dice cuando una persona poniéndolo muy muy coloquial muy simple cuando una persona realice una venta entonces pagará un impuesto por decir algo ok sin embargo lo que está en las leyes es teoría es letra muerta si yo no realizo lo que está en la situación que está prevista en la ley me explico si no realizo la situación que está prevista en la ley entonces para mí es letra muerta es decir una persona que no tiene un inmueble que rentar por ejemplo que nunca va a ser un arrendador pues todas las disposiciones que hablen sobre el arrendamiento pues no le afectan no le interesan es letra muerta sin embargo si alguien tiene un inmueble y lo renta entonces si le va a afectar en manera en materia tributaria entonces decimos que cuando el sujeto pasivo realiza la conducta prevista en la ley se conoce como el hecho generador cuando el hecho generador empata coincide se empalma perfectamente con el hecho imponible es decir la actividad que tú realizas coincide con la actividad que está marcada en las leyes entonces en ese momento hay una consecuencia se detona una consecuencia y entramos ¿a dónde? a la relación jurídico-tributaria en ese momento y ¿cómo conoceríamos ese momento? ya lo vimos en el artículo 6 como causación ¿me explico? cuando se da la causación en ese momento se detona una serie de conceptos preceptos de leyes de derechos de obligaciones toda la relación jurídico-tributaria nace en el momento que surge la obligación de pagar impuestos es decir en el momento que coinciden mis actividades mi hecho generador con lo que se encuentra previamente en las leyes es decir con el hecho imponible cuando estos dos coinciden entonces hay una consecuencia es la causación la causación es la puerta de entrada aquí le podríamos poner como causación esta flechita esta sería la puerta de entrada a este recuadro que es la relación jurídico-tributaria en ese momento nacen se modifican se transmiten derechos y obligaciones en el momento que realizamos la actividad que se encuentra prevista en la ley en ese momento nacen se modifican se transmiten o extinguen tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo derechos y obligaciones ahora si nos ponemos muy doctrinarios pues diremos que las las autoridades el sujeto activo no tiene derechos sino facultades pero vamos a ponerlo para efectos didácticos ahorita que es una introducción como para que no se nos olvide como derechos y obligaciones ahora aquí hay una cuestión muy interesante que parece una minucia intrascendente pero que si es interesante esta relación jurídico-tributaria debería tener al sujeto activo y al sujeto pasivo en un plano de igualdad es decir que esta gráfica se debería modificar y no debería aparecer el sujeto activo por encima del sujeto pasivo sin embargo nos damos cuenta que en la práctica no hay una no hay un equilibrio entre el sujeto activo y el sujeto pasivo y lo vemos en muchas disposiciones fiscales por ejemplo si yo le pido una si yo realizo una promoción ante las autoridades fiscales una promoción en el sentido tradicional escrita bueno pues estoy obligado cuando actúo a nombre de una persona moral a acreditar mi personalidad debo llevar el instrumento notarial donde se certifica que yo tengo poderes etcétera debo acreditar mi personalidad sin embargo cuando la autoridad contesta o inicia no debe acreditar su personalidad el de el de jurídica por ejemplo me explico basta con que diga yo soy el de jurídica el administrador de jurídica y se acabó me explico entonces solo por poner un ejemplo de verdad nos podemos pasar toda la mañana hablando de de esta asimetría que existe entre lo que se le exige al particular y lo que se le exige a las autoridades de hecho la tesis doctoral que estoy desarrollando estoy planteando un modelo de fiscalización al estado donde así como el estado nos exige que nosotros en tiempo real estemos dando la contabilidad nosotros podamos tener acceso en tiempo real a la contabilidad que realiza la autoridad porque ¿qué es lo que pasa? nos damos cuenta un año dos años o cinco años después de que ya se robaron el dinero de que ya simplemente si la ciudadanía hubiera estado pendiente de lo que pasó en la línea 12 del metro alguien hubiera dicho oye espérate estás comprando vagones diferentes a lo que estás construyendo me explico entonces así como ellos nos exigen que tengamos la contabilidad en línea y que ellos nos las puedan revisar en todo momento y a toda hora bueno que nosotros como sociedad también podamos fiscalizar la actividad del estado eso es lo que estoy proponiendo y para que fuera una situación pues un poquito más pareja en materia fiscal pero vemos que en la práctica no existe este equilibrio no existe el equilibrio entre la persona física entre el contribuyente y las autoridades bueno vamos a hablar de esto de derechos y de obligaciones